Muy buenas, soy Iván y esto es ZonaProGamer y bienvenido al episodio número 106 de Nomás Sky Orbital. Nos quedan pocas cosas por descubrir de esta grandiosa actualización donde hemos visto un renovado sistema procedural de estaciones, de acuerdo con ese amplio abanico de posibilidades de diseño, de estética, etcétera. Hemos visto también un nuevo terminal para poder customizar o crear naves desde cero que por cierto a fecha de la grabación de este episodio estamos en el hotfix 4.63 y todavía no sabemos nada de las naves transbordadoras, de acuerdo, pero eso no significa que no vayan a introducirse puesto que está dentro del código. Como ya vimos anteriormente es una de las naves básicas, de hecho es una de las cuatro naves básicas que no están introducidos en este sistema. Así que en algún momento lo introducirán ya sea en un hotfix o ya sea en una próxima actualización. Lo que sí han hecho ya por fin es actualizar por ejemplo Nomás Sky para Xbox. Era a través de un bug, un gran fallo que se provocó, que cuando publicaron Steam y la versión de PlayStation se dieron cuenta de ese gran bug. Pero bueno, como ya estaba publicado esa actualización no la retiraron, obviamente. Sin embargo, los de Xbox y Switch lo pudieron paralizar a tiempo y por eso ha habido esa demora en actualizar el juego en estas plataformas. Pero bueno, ya está solucionado así que todo el mundo puede disfrutar de este nuevo contenido. Bien, nos quedan muy poquitas cosas que ver de esta actualización como hemos dicho y una sí a destacar por ejemplo es la nueva interface renovada del menú principal en el cual pues veremos una nueva distribución de los botones que bajo mi punto de vista tiene un aspecto limpio y bastante mejorado, ¿no? Bien, pues ahí podremos ver destacado lo que sería entrar en el modo single player, ¿vale? Jugar y unirse a amigos, es decir, multiplayer. Por supuesto tendremos los botones de opciones y notas del parche justo debajo. Que también han re-denovado un poquito como podéis apreciar esta interface de notas del parche con una vistosidad mejorada y mucha más claridad. Si nos metemos en nueva partida también han cambiado la disposición de los botones para darle a normal, relajado, creativo, supervivencia por supuesto lo que es la parte de personalización y la expedición de comunidad que lo vemos ahí abajo a la derecha más estrechito pero bueno, que también igualmente es bastante visible. Por supuesto en unirse a amigos pues bueno, esto sigue siendo más o menos igual, ¿no? La misma interface tampoco ha cambiado ahí mucho pero que en definitiva este menú principal tiene un nuevo aspecto renovado y muy atractivo. Luego por otro lado, Asim, por destacar o mencionar algo que está pasando un poco desapercibido y es que ahora podemos, a la hora de activar una misión, tendremos un marcador inicial en mitad de la pantalla es decir, cuando nosotros activamos dicha misión, vamos al sistema, como por ejemplo estáis viendo aquí se va a ver el icono de la misión justo en el centro de la pantalla durante unos instantes, ¿vale? a continuación digamos que se pondrá o se dirigirá hacia el lado de la pantalla donde esté ubicada el destino de la misión parece una tontería pero eso de cara a orientarnos el rumbo de la misión a mí personalmente me gusta bastante porque muchas veces tengo una misión activa y empiezo a dar vueltas con la cámara, es decir, con la nave para arriba, para abajo, izquierda, derecha y no termino de ubicar el punto exacto de donde está la misión y gracias a esto, pues bueno, parece una tontería nuevamente lo digo pero nos va a ayudar a centralizar donde está la misión bien, por otro lado tenemos un pequeño detalle que yo la verdad muchas veces me pasaba que cuando salía al espacio precisamente con esta que la tenían justamente aquí en la nave solar cuando activamos el motor de salto ¿vale? las velas, como podéis ver se despliegan en el espacio o en el aire, vamos a decir y saltaba al hiperespacio es decir, saltábamos hasta otro sistema con las velas desplegadas bueno, aunque parezca una tontería a mí personalmente esto era algo que me parecía necesario que ocurriera y es esta pequeña animación que como podéis ver ¿vale? se despliegan las velas para poder hacer el salto y que estéticamente quede más realista ¿vale? que de la otra manera pues obviamente con las velas desplegadas no tenía mucho sentido bien, cuando llegamos al sistema en cuestión se vuelve a desplegar las velas como hacemos cuando salimos de en fin, de superficie al espacio igualmente y ya está ¿vale? parece una tontería, ya os digo pero en fin, es un detallito que me gusta vale, vuelvo al carguero bueno, y antes de volverme a lo que será el carguero en sí vamos a pasar un momentito por la estación y así os termino de mostrar las novedades con lo que sería la interfaz de usuario esto ya lo vimos en un capítulo anterior pero bueno, por englobarlo lo vamos a hacer aquí también nosotros ahora tenemos un renovado interfaz en lo que sería la pantalla de compra-venta ya sea de... en fin, en este caso estoy con un NPC para ofrecerle la compra de su nave ¿vale? aquí podemos apreciar que en fin, los botones ahora han sufrido este pequeño cambio que son más translúcidos tiene una tonalidad verde y roja un poquito diferente a lo que teníamos hasta ahora por supuesto ahora también la pantalla en sí mismo es más clara ¿de acuerdo? y digamos que se puede apreciar con mucho mayor detalle esta interfaz a la hora de comparar en este caso ¿de acuerdo? no solamente lo que serían los NPC para comprar y vender nave ¿vale? en general es lo que se ha modificado bien, ahora sí volvemos al carguero vale, han hecho mejoras también con lo que serían las misiones de nuestra flota ¿vale? ahora cuando nosotros vengamos aquí al navegador para asignar una misión ¿de acuerdo? esto no lo voy a mostrar ahora sino haré un pequeño corte y lo veremos después pero cuando nosotros vamos a mandar una expedición ¿vale? del tipo que sea voy a coger voy a preparar todo esto vale, ya he mandado todas las expediciones posibles ahora mismo ¿de acuerdo? y lo siguiente que os quería comentar es la introducción de posibles comunicaciones por parte de la expedición con nosotros para pedir instrucciones porque ha sucedido algo en mitad del camino aunque bueno también tengo que añadir que no es algo que vayamos a ver siempre en todas las expediciones ¿de acuerdo? puede ser que haga la expedición y no haya ningún tipo de problema así que para poder ver esto tenemos que esperar a hacer alguna que otra expedición para que salga el mensaje de que hay algún problema y por tanto hagamos lo que nos pidan voy a hacer un pequeño corte voy a esperar a que salga algo relacionado con esto y os lo muestro vale me acaba de saltar un mensaje de comunicación la flota ha llegado al sistema tal transacción ayuda con la flota ojo ¿de acuerdo? ha pasado creo que aproximadamente unas dos horas y me ha saltado este mensaje vamos a interactuar con el comandante vale nos dice me alegro de verte entidad viajero hemos entrado en el espacio Corvax y comenzado las operaciones en el planeta tal ahora nos enfrentamos a un dilema necesito tu consejo vale esto es lo que yo comentaba que en fin ahora nos pedirán consejos ayudas o incluso intervención vale según el Chen Law o incluso intervención vamos a ver el equipo de minería de profundidad no quiere excavar más profundo se han topado con una extraña fisura y creen oír voces sobrenaturales la verdad es que esta introducción este pequeño lore está bastante bien la verdad es que bueno por lo menos original ¿no? ¿cómo procedemos? pues bueno nos va a dar dos opciones animales a que sigan excavando o retirarnos ¿vale? y por tanto me imagino que perderíamos la posibilidad de obtener algún recurso en ese lugar yo me la voy a jugar y le voy a dar animarlos a que sigan excavando a ver qué dice le digo comandantes de la flota que sigan excavando lo más probable es que esas voces sorcian la liberación de gas presurizado oye pues mira una contestación más o menos científica de lo que pueda pasar y no una contestación sobrenatural ¿no? vale pues hasta ahí el mensaje ya hemos intervenido en la expedición en sí mismo y se da por entendido de que va a seguir la expedición su rumbo y se supone que va a seguir pues haciendo lo que tenga que hacer ¿no? dice ahí minería turnada la flota ha llegado al sistema iniciando inspección vale voy a dar unos segundos a ver si me dice algo más vale pues en principio no me ha salido ningún otro mensaje con respecto a esta expedición y concretamente el puesto de mando que lo controla es este de aquí vamos a entrar a ver si hubiera algún cambio pero vamos si no me ha saltado ningún mensaje no creo que aquí veía oetoboro vale esa era la flota en sí mismo vamos a hablar con el comandante entramos por aquí saludos de entidad viajero expedición de acuerdo esto ya es lo habitual que siempre hemos tenido para poder inspeccionar entonces digamos que hemos resuelto el problema y digamos que sigue su rumbo tal cual sin más vale no vamos a encontrar absolutamente nada novedoso dentro de lo que sería el terminal bien pues aquí lo que sería esta nueva introducción que ya os digo es bastante interesante y que en ciertas circunstancias según he leído vale lo repito otra vez nos va a poder incluso solicitar nuestra asistencia directa vale lo estoy leyendo tal cual del chelio es decir nuestra presencia en el sitio para resolver un posible conflicto pues nada como he dicho una muy buena introducción bien y otra de las cosas que han introducido en este apartado ¿no? de misiones de flota y es que cuando entramos en una fragata forajida se supone que ahora nos va a dar un mensaje más personalizado yo francamente de este taller no me había dado cuenta en ningún momento sé que cada tipo de nave te suele dar un mensaje como estamos viendo ahí referente al tipo de nave que es ¿no? pero no me había dado cuenta que la forajida concretamente tenía o mejor dicho no tenía ningún tipo de mensaje al uso ahora tendremos este mensaje nos dice bienvenido entidad viajer nuestros sistemas de armas están cargados nuestros combatientes están listos para atacar estamos a tus órdenes vale simplemente esto tampoco es que sea muy trascendente pero bueno es algo que la introducción está de actualización y he visto oportuno comentaros nada aquí no se hace realmente nada ¿vale? podemos salir o simplemente saludar en el momento que saludamos pues ya está ahí se termina el mensaje y listo no tiene nada más significativo bien y aprovechando que he aterrizado en esta fragata mismo ¿vale? también ha introducido que cuando estemos posados como ahora mismo en una fragata la cual esté de expedición este terminal de teletransporte no se puede usar ¿vale? creo que esta nave sí efectivamente esta nave esta fragata concretamente no la había mandado de expedición ¿de acuerdo? pero si la tuviéramos de expedición este teletransporte que acabo de hacer no podría hacerlo directamente a nuestros cargueros ¿vale? estaría digamos como bloqueado el teleport simplemente y bueno por terminar el chain load de describir en este apartado ¿no? de misiones de flota la linterna no se activa automáticamente cuando entramos en una fragata y se corrigieron varios problemas de texto al usar la terminal del capitán en una fragata ¿vale? cositas que en fin tampoco son trascendentales pero están ahí bien y ya por último vamos a ver lo que serán las piezas de base que han introducido para ello ¿vale? tendremos que hacer dos cosas tenemos que conseguir datos recuperados y ir a la anomalía ¿vale? vamos a coger la nave y vamos a dirigirnos a algún sitio para aplicar vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se obtienen estos datos recuperados venga vale me he dirigido a un planeta porque lo que necesitamos como he dicho antes son los datos de recuperación los cuales se obtienen a veces de misiones ¿de acuerdo? como recompensa pero principalmente de desenterrarlos de los planetas ¿de acuerdo? estos módulos o estos datos son los que nos va a permitir luego en la anomalía espacial comprar las distintas recetas o los distintos planos para hacer la pieza en cuestión ¿no? entonces he visto oportuno pues dar un pequeño repaso a esto para que no lo supiera nosotros nos dirigimos a este objeto a este ítem vale voy a despejar un poquito más la zona vale la desenterramos le presionamos el botón de interactuar y nos dará en este caso me ha dado tres datos creo que ha sido no lo he visto bien pero bueno que nos puede dar desde uno hasta cuatro datos recuperados ¿vale? y con este ítem es con el que nosotros vuelvo a repetir podemos comprar piezas para bases para nuestras bases probablemente he dicho ¿de acuerdo? pues nada voy a por la nave y vamos a salir espacio y vamos a llamar a la anomalía vale pues ya estamos en la anomalía y ahora tenemos que dirigirnos es a la zona de terminales de venta de objetos le vuelvo a repetir aquel teleport yo lo hubiera puesto aquí en el centro ¿vale? y que desde aquí del centro nos mande a la intersección esta de aquí y desde aquí pues bueno que vayamos andando a los distintos sitios no me voy a cansar de repetirlo bien llegamos a esta zona ¿de acuerdo? y tenemos que ir concretamente al segundo empezando por la izquierda este de aquí estación de investigación de construcción ¿de acuerdo? y aquí veremos distintas pestañas o agrupaciones de productos de construcción ¿vale? en este caso pues prefabricados prefabricados pequeños módulos de tecnología módulos de transporte construcciones que van bajo el agua las acuáticas calcomanía póster módulos decorativos módulos más más módulos decorativos más todavía y ahora hay una nueva pestaña esta concretamente que se llama de igual manera módulos decorativos ¿vale? tiene un pequeño bug a día de hoy ¿de acuerdo? que en fin aquí se ve un poco cortado este ítem y este de aquí son un montón y están basados en lo que serían las nuevas piezas o la nueva decoración que han introducido en estas renovadas estaciones espaciales ¿de acuerdo? permitidme un momentillo porque quiero desbloquearlo todo y quiero saber exactamente cuánto me va a costar vale hecho el recuento me he traído en total 102 datos recuperados vamos a ver exactamente qué es lo que me cuesta vale volvemos aquí a módulos empezamos por el primero vale tenemos este archivo ¿de acuerdo? que cuesta tres piezas me cuesta ferita pura voy a ir desbloqueando todo y ahora después lo vemos en profundidad vale pues ya lo he desbloqueado absolutamente todo voy a comprobar exactamente lo que me ha costado me han sobrado aquí 10 datos recuperados por tanto me ha costado en total 92 módulos perdón módulos no datos recuperados para desbloquear toda esa pestaña entera vale que no es poco no es poca cosa bueno pues voy a esperar que los planos se guarden y me voy a ir a algún sitio para probar todas estas piezas nuevas venga bien me he venido a mi antiguo asentamiento porque francamente llevaba tiempo sin venir por aquí y puede ser un buen sitio para hacer alguna pequeña prueba vale bueno pues como siempre estamos en una base y lo que hacemos es dirigirnos a ver concretamente a la pestaña mobiliario y dentro del mobiliario creo que estaba abajo del todo si no me equivoco con su correspondiente agrupación de exactamente aquí diseños de estaciones espaciales vale son todos estos nuevos bloques bien vamos a empezar por aquí archivos seguros vale vamos a poner esto por aquí por ejemplo vale un archivo sin más vamos es meramente decorativo de acuerdo esto no se puede interactuar con él ni muchísimo menos vale tampoco mucho más que explicar venga siguiente aquí lata de combustible esto es una cosa que yo ya había visto en las estaciones en una en concreto ahora mismo no me acuerdo que raza que podíamos obtener de ahí alguna cosa algún ítem como carbono si no recuerdo mal no lo recuerdo bien pero bueno un ítem básico por así decirlo vale lo que va a ser aquí pues obviamente no podemos interactuar este otro almacenamiento tres cuartos de lo mismo es algo 100% decorativo tenemos por aquí estructura de almacenamiento vale esto lo hemos visto también en las estaciones concretamente de los corebacks vale este diseño vale ya os digo todo esto va a ser objetos que va a usar el mismo juego para construir las distintas estaciones bien aquí tenemos una cartelería que ya lo hemos visto también muy chula que por cierto no lo estoy contestando pero son rescalables de acuerdo al igual que esto de aquí esta cartelería que es como la bandera de de los de las distintas razas pues la verdad es que puede quedar muy muy resultón en una base vamos a probar este por ejemplo aquí oye ¿se puede cambiar de color? no ¿no? ah pues si 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 también cierto cierto se puede cambiar de color vale por el momento pensaba que no vamos a ponerlo por ejemplo así tal que así ¿no? vamos a poner de los geek vamos a poner de los viking bueno ha saltado corebacks aunque yo le he dado aquí al viking esto tiene que ser un bug si tiene que ser un bug vale lo ponemos por aquí por ejemplo y el corebacks propiamente dicho si están al revés la miniatura del corebacks y el viking están al revés entre ellos ahí está vale no está mal bueno lo he puesto un poco más chico pero bueno no pasa nada se entiende ¿no? puede estar bien porque si queremos hacer una base o no sé el propio asentamiento ¿no? darle más trascendencia a la raza predominante de ese sistema pues oye puede estar muy que es muy chulo vale más cositas pantallas holográficas tenemos aquí varios tipos de pantallas holográficas vamos a meterlo en el interior vamos a aprovechar que ya sabéis que las las casas estas que ponen los asentamientos están muchas de ellas muy vacías muy vacías esto por supuesto es reescalable cien por cien ahora vamos a buscarle el sitio exacto ahí y vamos a ponerlo con la orientación buena vale si no le hacemos lo que es el giro no podremos ponerlo así que sobresalga casi todo el rato me deja ponerlo pegado pegado pero yo no quiero dejarlo pegado yo quiero que sobresalga para eso es un holograma ¿no? vale esto tiene un poco de fallo si, si, si esto tiene un poquito de fallo porque no debería dejarme ponerlo así a ver si por fuera aunque sea aquí un poco sobresalido no no, pues no me permite ponerlo como yo quiero a ver desde arriba bueno desde arriba medio que pero tampoco eh tampoco te deja ponerlo bien del todo de hecho mira como se ha quedado un poco extraño un poco extraño bueno vamos a seguir viendo cositas por ejemplo vale estos son otro tipo de letreros holográficos ¿de acuerdo? que 3, 4, 2, 2 mismo es que no consigo ponerlo aquí bien no sé si es que a lo mejor necesito una pared normal vamos a poner aquí una que se yo una esta de piedra vale y ahora vamos a ponerlo por aquí solapado tanto uno como los otros parece ser que me va a dar un poquito de guerra un poquito de guerra al ponerlo pero bueno si lo tenemos que poner así pues no tiene la misma gracia obviamente esto es para ponerlo bueno si lo ponemos por encima vale se entiende que es para que se vea traslúcido y no pegado a una pared pero bueno es una opción simplemente vale es una opción entonces lo escalamos a ver hasta donde puede llegar hasta aquí vale ese es el tamaño máximo ok de acuerdo bien más cositas bueno hay dos tipos más de pantalla holográfica tres cuartos de lo mismo o sea no lo podemos poner que sobresalga de tal manera que se vea bien lo que es la parte traslúcida es decir de la pantalla en sí vale son pequeños fallos que bueno ya lo irán corrigiendo supongo vale hasta aquí y listo vale iluminación tenemos también unos cuantos iluminación de estructura este puede ser si puede estar muy bien para por ejemplo marcar caminos por ejemplo este de aquí a ver vamos a rescalarlo un poquito más pequeño ahí está por ejemplo aquí hola vecino aquí por ejemplo y podemos hacer pues una cosa así al igual que lo hacemos con farolas normales como esa de allí pues podemos hacerlo de esta manera para en fin delimitar el espacio de hecho puede ser interesante para circuitos de carrera ahora que lo estoy viendo vale como la he rescalado puede ser bastante grande de hecho es muy grande si por ahí entra por aquí entra perfectamente un rover vale y nos puede servir perfectamente para delimitar un circuito la verdad que ni tan mal no está nada mal bien más cositas esta iluminación vale que es tipo farola por así decirlo podríamos hacer un pasillo así muy largo o muy ancho mejor dicho y poner uno central vale para que ilumine ambos lados estos de aquí estos sí que son más estándar ahora de acuerdo estándar en el sentido de decir que estos son los que nos vamos a encontrar por todas partes de las estaciones no recuerdo bien si este era de los Geek vale de aquí o de los Corva sí que recuerdo que este pero de los Geek o de los Vikings y este creo que era de los Corva creo que era de sus estaciones igualmente se puede rescalar podemos hacer un tamaño bastante considerable ahí está vale aunque bueno luego por otro lado la luz va a ser más o menos igual de acuerdo lo que cambia es la apariencia pero luego lo que es la iluminación el punto de luz se ha aproximado siempre vale bien biocaja esto que es vamos a verlo lo ponemos aquí mismo vale lo he puesto al revés me parece no sé vale biocaja sí simplemente un contenedor donde hay vegetación vale no tiene tampoco mucho más misterio vegetación simplemente plantas en sí mismo vale que este también lo vemos en alguna de las estaciones donde también podemos coger algún ítem en su interior este sí es propio del carbono vale otro más por aquí los bloques servidores vale esto lo conocemos de creo que era de los Corvax vale había estos dos formatos de acuerdo tenemos su decoración específica ya digo todo es lo propio que han introducido en las estaciones en las tres razas vale bien armario de datos hey me he equivocado aquí esto está al revés no? sí efectivamente por aquí también escalable ahí está este por aquí no lo estoy diciendo pero casi todo va con ferrita pura vale así que tampoco hay mucho me imagino que era las plantas no también con ferrita pura pensaba que iba ahí con carbón pero no también también van con con ferrita pura bien y creo que esto es lo más interesante si no me equivoco por un lado tenemos el brazo que este es 100% animado a ver dónde lo podemos enganchar por ejemplo ahí ahí está vale ahí está la verdad la verdad es que está guay además de echar sus destellos de que están soldando y montando oye ni tan más yo me puedo meter en medio sí por supuesto el destello no me va a matar en ningún momento ¿de acuerdo? es solamente algo estético vale ni más ni menos bien y ya estamos acabando quedaría la cartelería esta que está muy guay porque va cambiando vale va cambiando a ver dónde lo podemos colocar por ejemplo aquí ¿vale? esto lo hemos visto en las estaciones de los geeks estos carteles ¿vale? va empezando a pasar ¿de acuerdo? y se va viendo un letrero distinto cada vez que por cierto esas palabras sí tienen traducción lo que pasa yo este lenguaje no lo conozco ni muchísimo menos pero sí me consta de que tiene traducción ¿vale? y que cada cosa pues tiene una descripción o un nombre bien tenemos este formato tenemos este otro formato este sí es ya de ponerlo pegar una pared tal que así vale igualmente cartelitos que van desplazándose creo que lo he puesto al revés no sé no lo he terminado de ver pero me da sensación de que está al revés vale y ya por último este que también está muy muy chulo que es la tabla topográfica ya sabéis del cartógrafo el cual pues un mapa topográfico al uso no hay mucho más que explicar y que para una base pues puede quedar muy muy chulo vale de hecho este creo que lo voy a poner el carguero pues nada sin más estos son los bloques decorativos la verdad es que están muy bien vamos un momentillo a la estación perdón al carguero para comprobar a ver si le doy al que es para comprobar que estén todos los diseños disponibles y que en fin en otras ocasiones hemos visto que hay algún ítem que no me permite ponerlo en un carguero pero sin embargo en una estación o en una base sí vale entonces vamos a echar un vistacito a ver si todos los que vemos aquí se pueden usar en el carguero venga vale pues ya estamos por aquí por el carguero vamos a entrar en el menú construcción y a ver tenemos esto esto son son 26 ostras espérate me falta uno ojo que me falta precisamente el cartel de los Kik y este carguero si no recuerdo mal era efectivamente de los Kik ahora vamos a mirar al capitán simplemente vale con el capitán pues ya no chivatea de qué raza era pues sí efectivamente era un Gik y concretamente me falta el cartel no sé si es que será un pequeño W pero obviamente aquí me falta este vale vamos a comprobar de todas maneras el W este de si yo presiono aquí en el Corvax efectivamente me sale el Viking y si yo le doy al Viking me va a saltar el Corvax vale e igualmente me va a faltar aquí el rombo este o el cartel el logo de los Gik que me llama bastante la atención creo que no me falta ninguno más de hecho eran 26 aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 vale pues sí efectivamente solamente me falta ese cartel la verdad es que un poco curioso en fin voy a aprovechar voy a colocar el mapa este topográfico que es justamente donde le va a pegar vamos a cambiarle el color vamos a poner como esta zona es de color así en tonos azulados vale vamos a respetar digamos los colores de aquí y lo vamos a escalar un poco por ejemplo aquí así vale ni tan mal para lo que sería la zona esta de donde vemos toda la gestión de la flota vale la verdad es que estaba muy bien y bueno yo supongo que este cartel aparecerá en algún que otro momento porque en fin me extraña mucho y además que concretamente en mi carguero que es de la raza aquí cuanto menos curioso bueno en cualquier caso una introducción bastante interesante de estos 26 elementos que para las bases o cargueros va a ser bastante interesante y por supuesto todo lo que hemos visto anteriormente de esta actualización orbital que la verdad yo ya empiezo a perderme con tantísimas cosas que tiene no más skype la verdad que es digno de admirar para un estudio tan pequeñito la excelente labor que están realizando en tenerlo siempre actualizado y cada poco tiempo que es lo más interesante y bueno sé que me dejo algunas cosillas sin comentar el chain load ya os digo que es bastante grande en temas de corrección de errores y cambios pues la verdad es que es bastante interesante también ha introducido por ejemplo ahora que me estoy acordando que podamos usar un mando que tenga control de movimiento lo podemos usar en este para que podamos manejarlo simplemente cabeceando o alaveando lo que es el propio mando pero siempre tiene que tener acelerómetros para ello eso se configura todo desde controles siempre y cuando lo tengamos conectado en mi caso pues no lo tengo porque ya sabéis que yo uso teclado de retón en Steam y bueno nos vamos a ir despiendo por aquí una gran actualización como ya he dicho espero pronto que podamos seguir sacando nuevos capítulos porque eso significaría que tendríamos nuevos contenidos y me despido por aquí como siempre si ha gustado el episodio de hoy pulsala y compártelo y nos vemos en un siguiente vídeo adiós chau